El mundo se va, van a bailar, se necesita la panchaca de Don Juan. El mundo se va, van a bailar, se necesita la panchaca de Don Juan. El mundo se va, van a bailar, se necesita la panchaca de Don Juan. El mundo se va, van a bailar, se necesita la panchaca de Don Juan. El mundo se va, van a bailar, se necesita la panchaca de Don Juan. El mundo se va, van a bailar, se necesita la panchaca de Don Juan. El mundo se va, van a bailar. 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 Ten lados se va, van a bailar. Don Juan. El mundo se va, van a bailar. Como dicen ti, vayate. Don Juan. La gente de Colombia, papá. Don Juan. La gente de Kimbo, cabare, ¡eh! Don Juan. Como dicen Don Juan. Que mira a mí, te lo digo. Don Juan. Y mira como dice usted. Don Juan. Que nos dimin operations. Don Juan. Porque mate el manita, tú es. Don Juan. Al a cab coronavirus con cocino. Don Juan. Sonido de Zombie No guay como dice mi coro, eh No guay como dice la gente, eh No guay, ahí, 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 hey Me llama Paulino